en esta ocasión te quiero platicar de un grave problema de salud pública y del cual hay que ser muy consciente si estás pasadito de peso y es la siguiente cuestión resulta que todas las personas que tienen sobrepeso tienen una probabilidad elevadísima brutalmente elevada de desarrollar diabetes de hecho el sobrepeso o la obesidad son el principal factor para que se desarrolle diabetes en una persona a una persona normal sin sobrepeso y eso también puede desarrollar diabetes pero la probabilidad que tiene para para que tenga esta enfermedad es infinitamente mucho más baja que una persona que tiene obesidad ahorita te vamos a platicar fíjate bien en alguna ocasión si estudias medicina te acuerdas de una cosa que se llama el índice de masa corporal que es una relación entre la cantidad de masa que tiene un individuo lo que es un individuo y la estatura no que traducida a esta fórmula el índice de masa corporal es la división del peso expresa en kilogramos dividido entre la estatura y elevada al cuadrado entonces esto te va a dar una relación por ejemplo las personas normales tienen un índice de masa corporal o sea normales me refiero a una persona que no tiene sobrepeso y por mucho menos que tienen un valor entre 19 24.9 por ciento quiere decir que si tú tienes una persona con un índice de masa corporal de 20 indica que tiene 20 kilogramos por cada metro cuadrado de superficie área corporal eso es lo que quiere decir ahora las personas que tienen sobrepeso que no son gorditas están entre 25 y 29.9 por ciento su índice de masa corporal y las personas que ya tienen obesidad tienen un índice de masa corporal del 30 por ciento que obviamente puede elevarse hasta 40 50 por ciento y son diferentes grados de obesidad no bueno lo interesante es que aunque tú no lo creas hay estudios epidemiológicos que se han hecho desde los 70 estudios con una gran cantidad de población o sea de personas que se han analizado y se ha demostrado científicamente estos datos entonces los puedes colaborar mirar estas son dos de bibliografías que te pongo aquí pero hay unas 100 bibliografías que te dicen más o menos los mismos datos entonces epidemiológicamente se ha descubierto que no necesita ser obeso franco para aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes porque las personas que tienen sobrepeso tienen 23 veces más chances de desarrollar diabetes que aquellas que tienen un índice de masa corporal normal también ya te ahora lo siguiente personas que tienen sobrepeso que tienen obesidad que tienen un índice de masa corporal mayor del 30 por ciento tienen 93 veces más chances de desarrollar diabetes qué quiere decir esto que en este día hoy se le diagnostica diabetes a una persona con índice de masa corporal normal pero ese mismo día por probabilidad se le va a diagnosticar diabetes mellitus a 93 personas que son gordas como una vez así funciona esto y una persona que tiene sobrepeso tiene una chance de desarrollar la diabetes 23 veces mayor comparado con el individuo normal entonces esta es tan contundente esta relación que en este momento se acepta por la fifa y el pentágono que es la obesidad el principal factor de riesgo de los muchos que hay para desarrollar este diabetes y eso no está padre ahora la pregunta es porque las personas gordas desarrollan más diabetes que las personas que no están con sobrepeso y ahorita te vamos a explicar tal vez pueda resultarte sorprendente que las personas que tienen sobrepeso obesidad tienen este problema porque acumulan cientos de millones de millones de una molécula de unas moléculas que se llaman triglicéridos te vamos a platicar de los triglicéridos estos triglicéridos que están en exceso en las personas que tienen sobrepeso o obesidad se almacenan en unas células especializadas que se llaman adipocitos que son depósitos de grasa y estos adipocitos predominan en algunas regiones de nuestro organismo como puedes apreciar en muchas personas ahora fíjate bien los triglicéridos estructuralmente están formados por un esqueleto de glicerol un esqueleto de glicerol y cada molécula de glicerol está unida a tres diferentes ácidos grasos esto sería un ácido graso, esto sería otro ácido graso y esto sería otro ácido graso aquí lo pongo etcétera porque la mayor parte de los ácidos grasos que nosotros tenemos están entre 16 a 20 carbonos entonces para no estar perdiendo el tiempo con tantos carbonos con el tepón, etcétera aunque se enojen los químicos de ese papel bueno, entonces date cuenta que se almacenan un montón de triglicéridos en esto pero lo interesante o el punto así más aterrador es que se ha demostrado en términos epidemiológicos que la formación de triglicéridos en los adipocitos en las personas en México que tienen sobrepeso u obesidad no se debe a un exceso de consumo de grasas sino a un exceso brutal de consumo de carbohidratos ¿qué quiere decir eso? que la barra de chocolate que tú comiste en este día o el helado que te desampaste que no tenías por qué comértelo se va a convertir en grasa esa azúcar que unía, esa glucosa se va a convertir en grasa pero para que ocurra este fenómeno es indispensable la presencia de una hormona en el sangre sin esa hormona el adipocito no produce triglicéridos y no convierte la glucosa en triglicéridos date cuenta de ese detalle esa hormona de la que te estoy hablando es la insulina quiere decir que para que una persona pueda almacenar triglicéridos tenga un peso normal tenga sobrepeso o tenga obesidad es indispensable la presencia de la insulina como la ves y entonces aquí nos ponemos a analizar un detalle qué relación o por qué la insulina hace que algunas personas sean más gordas y otras no tengan sobrepeso vamos a analizar ese detalle un detalle que nunca se te debe olvidar como estudiante de medicina o como médico es el siguiente una persona que no tiene sobrepeso que una persona que está normal en condiciones normales el 16 al 20% de todas sumas es grasa como la ves si tú es que quiere decir esto que si tú tienes un individuo que pesa 70 kilogramos que sería el 100% de su masa y te dicen que la cantidad de grasa que tiene ese sujeto es del 20% si haces reglas de 3 te das cuenta que de esos 70 kilogramos 14 kilos corresponderían a la grasa que tiene en condiciones normales entonces vamos a poner aquí 14 kilogramos en condiciones normales de grasa las personas que han estudiado la proporción de masa corporal saben que el 40% de un individuo sin sobrepeso corresponde a la masa muscular y ese 40% de un individuo de 70 kilogramos correspondería al doble de esto que sería más o menos 28 kilogramos entonces fíjate bien un individuo normal tiene 14 kilos de grasa y 28 kilogramos de músculo pero su cerebro, su cerebro con lo que piensa fíjate bien esta cosa esta que está esta gavarcochaca que está aquí tiene un peso de 1.35 kilogramos si te queda claro o sea la masa que encefálica es bien poca ¿no? pero con eso pensamos y con eso basta ¿por qué te estoy platicando estas relaciones? porque tienes que apreciar esta cuestión en condiciones normales la concentración que tú tienes de glicemia en ayuno ¿no? en un individuo normal vamos a poner que es de 70 a 90 miligramos en 100 mililitros de plasma esta es una glicemia en ayuno ¿no? es la concentración de glucosa en plasma ya sé que los libros dicen que hasta 100 miligramos pero la neta del planeta cuando tienes un paciente que en ayuno tiene 95 miligramos 99 si le vuelves a tomar otra química bueno le das otro examen de glucosa y lo dejas durante 2 o 3 meses te vas a dar cuenta que ya pasó de 100 entonces más o menos vamos a considerar esto normal ¿no? bueno entonces la transa o el punto importante es que la concentración de glucosa que tú tienes en ayuno cuando tú estás dormido es esta pero el punto es que esta glucosa esta glucosa que está de aquí está entrando o está funcionando para tu cerebro así que pesa 1.35 kilogramos en ayuno cuando tú tienes esta concentración de glucosa si no estás comiendo ocurriría una tragedia fíjate bien el músculo esquelético y los adipositos son las únicas dos células en este planeta al menos demostradas que para que incorporen glucosa dentro de ellos necesitan de la presencia de insulina porque si no hay insulina los transportadores de glucosa de la membrana tanto de los adipositos como de las fibras de músculo esquelético no se expresan y no entra glucosa al músculo en cambio las demás células claro que si tienen este transportadores de glucosa que se expresan independientemente de la insulina porque en condiciones normales es indispensable que existan altas concentraciones de insulina en el plasma para que se expresen los los transportadores de glucosa de las fibras de músculo esquelético y los adipositos por una simple razón imagínate que en ayuno pudiera ingresar la glucosa a estas dos células sabes que va a pasar que va a quedar una persona en coma porque toda esta concentración o esta glicemia que está en ayuno se metería al cerebro y se metería al tejido graso por ley de acción de masas porque se chuparían toda la glucosa del plasma y dejarían con una hipoglucemia grave al cerebro y el cerebro se moriría como a la vez es por eso que no se pueden expresar constitutivamente transportadores de glucosa en las fibras de músculo esquelético y en los adipositos la única manera en que se expresan transportadores de glucosa ocurre cuando las concentraciones de insulina suben pero entonces vamos a analizar por qué aumentan las concentraciones de insulina esto es muy interesante ¿no? bien que vamos a seguir platicando fíjate bien en condiciones normales las concentraciones de insulina en plasma que tiene un individuo que está en ayuno que corresponden a 10 micro unidades por mililitro sin embargo las concentraciones de insulina se incrementan cuando las personas comemos y se incrementan 10 veces más llegan a un valor de 100 micro unidades por mililitro ¿cómo la ves? es decir que la elevación de los niveles de insulina en el plasma en la sangre está intrínsecamente relacionada al momento que comemos en un individuo normal ahora ¿por qué cuando comemos se libera insulina? por una sencilla razón yo te había dicho que durante el ayuno las concentraciones de glucosa en plasma son de 70 a 90 miligramos en 100 mililitros esa es la concentración de glucosa que tú tienes en ayuno pero date cuenta de un detalle muy importante esto que te estoy pintando acá es una célula beta pancreática en teoría productora de insulina y las células beta pancreáticas que producen insulina expresan en su membrana plasmática unos transportadores de glucosa que se llaman GLUT2 hasta este momento en términos funcionales se han detectado siete diferentes tipos de GLUT ¿no? del GLUT1 al GLUT7 pero las que expresan estas células productoras de insulina es el GLUT2 la característica del GLUT2 es muy peculiar porque es muy mala conductora de glucosa es decir que cuando tú tienes concentraciones de glucosa que se corresponden a las que encuentras en el ayuno de 70 a 90 miligramos en 100 mililitros la glucosa no ingresa a las células productoras de insulina porque el transportador es de muy mala conductancia para que se meta glucosa a las células beta pancreáticas tú debes incrementar la glicemia por arriba de 150 miligramos en 100 mililitros pero esto sabes cuando ocurre a los 10 primeros minutos que tú estás comiendo siempre que comas si estás normal durante tus 10 o los primeros 15 minutos incrementas las concentraciones de glucosa a valores excesivos como las que tiene un diabético en ayuno nosotros la tenemos pero en condiciones normales cuando comemos y es lo normal se incrementan por arriba de 150 miligramos las concentraciones de glucosa en 100 mililitros esa glucosa entonces ya ingresa a la célula beta la productora de insulina y esa glucosa es convertida en ATP en energía fíjate bien lo interesante es que este ATP se une a un canal que se expresa en la célula beta pancreática que es un canal de potasio que en condiciones normales está abierto porque no hay ATP la ATP solamente se forma cuando entra la glucosa se cierra el canal se despolariza la membrana y de un voltaje de que te gusta de menos 60 milivolts se va a menos 40 milivolts y ahí se activan canales tipo L de calcio y que crees se libera insulina al torrente sanguíneo es decir que en condiciones normales para que nosotros liberemos insulina es indispensable que se incrementen las concentraciones de glucosa que te parece ese método ok esa insulina fíjate bien esa insulina va a activar receptores para insulina que se expresan en los adipositos y en las fibras de músculo esquelético es decir ahí expresan receptores de insulina que son activados por la insulina y lo interesante es que cuando se une la insulina al receptor se desencadenan mecanismos de señalización en el interior de la célula que culminan con la expresión del transportador de glucosa membranal glu4 en los adipositos adipositos y las fibras de músculo esquelético y que crees se mete la glucosa dentro de estas células y disminuyen los niveles de glucosa que son tan elevados de cuando comemos porque se incorporaron al interior de estas células la glucosa lo que hace dentro del adiposito fíjate bien es convertirse en triglicéridos la insulina permite la expresión de varias enzimas que degradan a la glucosa por glucólisis y forman el esqueleto forman glicerol y forman ácidos grasos para que se formen triglicéridos de esta manera la glucosa que nosotros comemos en exceso se almacena como triglicéridos en nuestro cuerpo qué quiere decir esto que si tú te la pasas comiendo liberas un montón de insulina y por lo tanto aumentas de peso si estás comiendo en exceso así de simple es decir que una persona que está gordita aunque no lo creas tiene este está gordita porque tiene un páncreas endócrino que está funcionando a todo edad para eso es el páncreas para almacenar energía pero qué ocurre como que nosotros genéticamente ya casi desde que nacemos tenemos la cantidad o los millones y millones de moléculas de insulina que vamos a producir y que si tú te la llevas tranquilo comes poco la liberación de insulina que tú vas a tener va a ser buena durante tus 100 años de vida pero si tú agarras y te la pasas tragando a los 40 años qué crees tu pool de insulina disminuye qué te parece o sea en lugar de que te haya durado hasta los 100 años te la gastaste a los 40 años y eso se paga con la diabetes y es muy interesante porque las personas antes de hacerse diabéticas y las personas que tienen sobrepeso obesidad observas un fenómeno muy interesante aunque no tengan datos de que la glicemia está alta ellos empiezan a secretar mayor cantidad de insulina porque tienen sus se están haciendo una resistencia a la insulina qué quiero decir con esto que tienen tan elevados permanecien tanto tiempo tan elevados niveles de insulina que los receptores de insulina se dejan de expresar en las células como un fenómeno mecanismo compensatorio un fenómeno que se llama down regulation o regulación a la baja y entonces hay menos receptores eso quiere decir que la insulina va a meter menos glucosa a las fibras de músculo esquelético menos glucosa a los adipositos y esa glucosa que no va a meter se queda en el plasma y eso es lo que desarrolla la diabetes pero en el individuo antes de que se haga diabético lo primero que empieza a incrementarse en su plasma son los niveles de triglicéridos antes de que empiece a incrementarse la glicemia y tú digas este es diabético porque tiene más de 125 miligramos de glucosa en la ayuna etcétera etcétera lo primero que observas antes de tener una hiperglicemia franca detectada son altos niveles de triglicéridos porque la insulina aparte de que forma triglicéridos bloquea las enzimas que degradan los triglicéridos son las más sensibles y entonces esas enzimas dejan de bloquearse por la insulina y se empiezan a liberar a la de triglicéridos libres hacia el plasma y ese es el primer detalle que tiene una persona o un parámetro muy importante entonces cuando tú tengas una persona gordita que tenga una hipergliceridemia este individuo está probablemente haciendo ya resistencia para la insulina dicho de otra manera es muy fácil no comas tanto y si comes tan mucho hace ejercicio aunque no lo crees yo así lo veo o sea estoy convencidísimo de este detalle espero que estos videos te ayuden y nos vemos para la próxima plática para la insulina